Es muy muy importante. Desde hace tres años es que el grupo de narradores orales de la Secretaría de Cultura mantiene una agenda activa en escuelas, bibliotecas y centros comunitarios en donde cuentan historias según la ocasión. Tenemos historias que giran alrededor del tema de la muerte, de los monstruos, de las pesadillas, no solo una temática. Para consultar la agenda de actividades de los narradores orales puedes visitar la página de la Secretaría de Cultura Jalisco. En los últimos 30 años ha dedicado su lectura e investigación a uno de los temas que más le apasionan, el poder, en particular relacionándolo con el vínculo que comparte con la comunicación. Es por eso que el director general del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión, Alberto Mora Martín del Campo, invitado de esta semana por la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, impartió la conferencia Percepción y Realidad de la Comunicación en el primer cuarto del siglo XXI, la cual incluyó varias de sus reflexiones y análisis sobre sus relaciones y transformaciones en cuanto a percepción y realidad y cómo éste constituye una de las más importantes funciones en la estructura de una sociedad. No es el mercado el que constituye el poder, es el poder el que constituye las reglas a través de las cuales se organiza el mercado. No es la cultura la que constituye el poder, es el poder el que dice cuál es la cultura que hay que reconocer, la cultura que hay que oprimir, la cultura que hay que descartar, no es la tecnología la que determina el poder, es el poder finalmente la que selecciona ciertas tecnologías y con estas difunde de una manera o comunica de otra. De acuerdo a Mora, y afortunadamente, el poder no es único, es diverso y en ocasiones complejo por sus relaciones en las que al mismo tiempo hay dominación e institucionalización del mismo. Como el carácter decisivo en la comunicación en el poder político, en el que es complejo determinar los mecanismos a través de los cuales funciona dicha relación, por ejemplo, las herramientas de comunicación móvil y otras tecnologías basadas en redes horizontales de comunicación. Además, habló del principal obstáculo que existe en la actualidad, la crisis de legitimidad. La gente no cree en las instituciones, no cree en los políticos, no cree en la política y el poder se presenta como una realidad escarnada en el que el nivel de desinstitucionalización es cada vez más débil. Donde hay poder debe haber contrapoder y junto con la dominación siempre ha existido resistencia. En términos de internet y en esta era de conectividad permanente con datos diversos al alcance de prácticamente cualquiera, el Estado juega un papel importante. El Estado no es el instrumento de construcción del poder, es la comunicación. Hoy es necesario estudiar la comunicación y debemos profundizar en el análisis empírico de la transformación del sistema de comunicación global en términos organizativos, empresariales, tecnológicos y culturales. Cuando podemos creer que todo está determinado, resulta que la comunicación llega a los sujetos de acción política pasando por un lugar en la mente humana y las cosas cambian. Como un ejemplo con el que se podría concluir, el también abogado y analista político, explicó que a partir de foros, intervenciones sistemáticas, las redes sociales en conjunto con los medios de comunicación, en 30 años hemos pasado del 10% de personas que tenían conocimiento de temas como el cambio climático al 90%. El cantante argentino nacido en Estados Unidos, Kevin Johansen, visitó nuestro país para cautivar a sus fans mexicanos con la interpretación en vivo de su más reciente material discográfico, Mis Américas Volumen Medio. Fue el Teatro de Goyado donde al lado del ensamble Tenada hizo una fiesta musical llena de raíz latina y romanticismo. El compromiso es de absoluta libertad estética en lo posible. Nadie es completamente libre, pero sí, en nuestro caso, nos manejamos con esa libertad, con esa cintura, de apreciar también el hecho de aprender géneros. Decimos que los de nada somos desgenerados, una forma de decir que en realidad nos gusta aprender de todos los géneros. Entonces, en un concierto de Kevin Johansen, más de nada, puedes escuchar un tango, puedes escuchar una bossa nova, una cumbia, muchos sonidos de las Américas. Johansen aseguró ser un apasionado admirador de la música mexicana y sus representantes. Es por eso que en cada proyecto le es prácticamente imposible incluir ritmos de esta región. Los mexicanos son grandes músicos y me gusta mucho cuando uno muda de género o trabaja con alguien que no es del mismo palo genérico que uno. Hemos hecho cosas con Natalia Lafourcade, con Rubén Albarrán, con Leónel García, con David Aguilar, un cantautor joven, con mucha gente. Su show incluyó temas como Es como el día, No voy a ser yo, Mi cabeza y Baja a la tierra, entre otras. El festejo de los 15 años de Luna Morena tuvo lugar en el marco del Festival Cultural Sucede Guadalajara, con el estreno de su más reciente producción titulada Arca. Un montaje que apuesta por el espacio público, aprovechando su conocido carromato. Amplió la directora de Cultura Guadalajara, Susana Chávez Brandon. Dieron un paso más allá, tienen un títere gigante arriba del carromato que es muy impresionante. Y bueno, yo creo que se nota en los 15 años de esta compañía local de títeres, que pues con su experiencia y intercambios que ha tenido a nivel internacional, pues ha hecho que puedan llegar a tener este espectáculo que es muy bueno. Basada en una anécdota sencilla con títeres de gran formato, esta producción requiere varias horas de preparación y apoyo de las personas cercanas a donde vaya a representarse. Explicó el director de Luna Morena, Miguel Ángel Gutiérrez. La obra está compuesta por espacios, nuestro carromato que está aquí a la espalda, y dos andamios que tenemos que construir, justo por la verticalidad que queremos utilizar en el montaje. Entonces es un trabajo bastante fuerte en equipo. La temporada de Arca continuará hasta el 27 de noviembre con funciones en distintas colonias de Guadalajara. Estas pueden consultarse en la página de Facebook Luna Morena Títeres Teatro. La Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de la Dirección de Museos y Exposiciones y la Coordinación de Artes Audiovisuales, organizan la muestra de animación MX, junto con una exposición de carteles de cine de animación mexicano por Escomic. Pierre de León, uno de los integrantes de Tayón. Esta muestra surge de una necesidad que tengamos un espacio para retomar lo de la animación. Ahorita tenemos mucho, la gente se está preguntando mucho con esto de la ciudad creativa digital. Lo han escuchado, tiene ya 5, 7 años de que viene dándose este movimiento. Pero hay una gran parte que no están dentro de este movimiento. Entonces, todo lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, con todo lo de Jalisco, tiene una gran importancia en todo lo audiovisual. Jalisco ha destacado a nivel internacional en el ramo de la animación, gracias a empresas creativas que se han consolidado en la zona metropolitana de Guadalajara en los últimos 10 años. Javier comentó. Se trata de buscar, el objetivo de esta muestra es mostrar al público en general y a las personas que se dedican a la animación de dónde venimos. Porque muchos de los que están ahorita, que tienen 20, 25, 30 años, no saben cómo nace la animación en México. La muestra Animación MX será un impulso para reafirmar las industrias creativas en México, la cual iniciará el próximo 11 de noviembre a partir de las 18 horas en el Esconvento del Carmen. El momento de hacer una nueva pausa, pero al regresar el incremento de presupuesto para los hospitales civiles es insuficiente, así lo señalan trabajadores del No Socome. Noticias de Verdad Noticias de Verdad Insuficiente el incremento presupuestal 2017 para los hospitales civiles. El incremento del 2.4% al presupuesto 2017 que se proyectó para los hospitales civiles de Guadalajara es insuficiente, aseguró el director general de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. Entenderán ustedes que no es ni siquiera la inflación y un presupuesto de esa naturaleza pues no nos ayuda ni siquiera a resolver cuando existe incremento salarial. Entonces claro que el hospital civil de Guadalajara no podrá ejercer sus tareas con un incremento presupuestal de solo el 2.4% es insuficiente a todas luces. El director de los hospitales civiles argumentó que el presupuesto que tuvieron el año pasado fue de 3.080 millones de pesos, por lo que necesitan un incremento del 10% ante la situación económica que se prevé para el 2017, ya que esperan se dispare la atención médica a pacientes. El incremento presupuestal al hospital civil de Guadalajara debiera estar por el orden del 10% por varias razones, primero, porque comparado por ejemplo con hace 3 o 4 años estamos atendiendo 150% más pacientes. Número dos, ahora vamos a enfrentar el grave problema de insumos que posiblemente tengan un incremento en precios por motivos de la disparidad del peso frente al dólar. Con respecto a la deuda por parte del Seguro Popular a los hospitales civiles de Guadalajara, informó que aún están pendientes 400 millones de pesos de los 780 millones que tienen como convenio y esperan recibir el faltante en los próximos cuatro meses. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y es momento de redoblar las medidas preventivas en materia de salud. Esto ante la presencia del primer caso de influenza en Jalisco. Con el primer deceso de una persona por influenza tipo A en el país que se registró en Jalisco al inicio de la temporada invernal, se deben de redoblar las medidas preventivas, señaló el director general de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, durante el simposio Infecciones Emergentes 2016. Indicó que se tiene que realizar un estudio epidemiológico a los familiares directos y quienes tuvieron contacto con la paciente. ¿Dónde ocurrió? ¿Bajo qué condiciones ocurrió? ¿Cuántas personas pudieron haber estado en contacto? Y si estas personas recibieron algún tipo de profilaxia o hay más casos con síntomas de la enfermedad. Entonces, con respecto a esta pregunta de que si un caso de influenza debe alertar, es muy diferente que por ello se dicte una alerta, no es el caso, no sería así, no es necesario, pero sí se tiene que hacer un buen estudio epidemiológico del caso para ir conociendo la tendencia que podría en un momento dado tener la enfermedad. El director de los hospitales civiles advirtió que en esta época se disparan los casos de enfermedades respiratorias, por lo que se debe reforzar la vacunación, sobre todo en los sectores vulnerables como niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y pacientes diabéticos. Las medidas más importantes para la prevención de la influenza y para evitar que una influenza se convierta en un brote epidémico son la vacunación en los grupos vulnerables, número dos, el continuo lavado de manos, número tres, el evitar el contacto directo con personas con síntomas respiratorios y número cuatro, ante un incremento de casos respiratorios, no solamente de influenza, sino en general de enfermedad respiratoria, evitar acudir a lugares con ruidos. La Secretaría de Salud Jalisco informó que el caso de deceso por influenza se trató de una mujer de 91 años de edad, residente de Guadalajara y derechohabiente del IMSS, quien padecía de diabetes. De acuerdo a datos de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud Federal, en lo que va de la temporada invernal, suman 10 casos de influenza en todo el país, 8 de estos de tipo B, uno de tipo A, H1N1, y uno más de influenza, tipo A. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Mire, comenzando con la información deportiva, le comento que tras derrotar en la serie en Casa Naranjeros de Hermosillo, el club de béisbol Charros de Jalisco viajó a Sonora para enfrentar el primer juego de la siguiente serie ante los Mayos de Navojoa. El encuentro inició en punto de las 8 de la noche y hasta el momento van 0-0 en la primera entrada. Es momento de conocer la información deportiva. Deportes Con la participación de más de 30 corredores extranjeros elite y ya muy pocos folios para inscripciones al Maratón de Guadalajara, así como los relevos, todo está listo para que este domingo 6 de noviembre a partir de las 7 de la mañana, inicie la mayor fiesta atlética tapatía en las principales calles y avenidas de la ciudad. Previo a esta celebración, el sábado continuará la Expo Maratón que el Comú de Tapatío ofrece a los corredores desde el viernes de 10 a 18 horas en la Cámara de Comercio en el que se podrán encontrar productos para atletas así como inscripciones a otras carreras en México. La directora del Maratón y Medio Maratón de Guadalajara, Elena Aguilar, invitó a la población en general a acudir al evento que no solo será para los corredores. Pues invitarlos a que no se pierdan la fiesta de Guadalajara porque el Maratón de la ciudad no se vive solamente corriendo, se vive también saliendo las calles echándole porras a los corredores por primera vez de manera inédita en la historia de estos 32 años del Maratón de Guadalajara hay 58 islas de animación, 58 activaciones en la ruta. Esto es un esfuerzo que se ha logrado con los vecinos, con las empresas patrocinadoras, con cultura en donde tenemos mariachi, bandas de rock, DJ, tenemos compañías teatrales. Le recomendamos tome precauciones pues varias arterias en la zona metropolitana estarán cerradas desde las 6 hasta las 15 horas y la zona de la Minerva no estará abierta desde el sábado por la noche. La salida será en la Glorieta Minerva, Avenida Vallarta para continuar hasta Chapultepec en ambos sentidos, toma Avenida México Rubén Darío, Eulogio Parra y Terranova para retomar Avenida México hasta Juan Palomar y Arias, retorna Avenida Vallarta, toma Niño Obrero e ingresará Lázaro Cárdenas, doblará hacia Avenida Chapalita y Avenida de las Rosas hasta Virar a Mariano Otero para retornar por esta avenida hasta Niños Héroes y Federalismo será recorrida por retorno en ambos sentidos, pues se retomará de esta forma Niños Héroes y posteriormente Mariano Otero de las Rosas, Chapalita y Lázaro Cárdenas para que finalmente Niño Obrero y Vallarta sean el regreso y meta en la Minerva de los atletas para sumar un recorrido total de 42 kilómetros. Hasta aquí la información, muchas gracias por el favor de su atención, deseo que tengamos usted y yo un excelente inicio de fin de semana, pásenla bien, nos vemos y nos escuchamos pronto, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.